¿Qué onda toca yo? Buenas tardes, buenas tardes, bueno, pues nomás es un comentario, la desarmé porque el color es una porquería, aparte la quiero pintar de color blanco, nomás quiero que sepa el tipo de trabajo que hacen tus amigos, así es como me la entregaron, me cansé de lavarla, lavarla, lavarla las cuchillas, le echaba aceite de agua caliente, y no, entonces me seguí en desarmarla, hice paso a paso los videos, bueno, ya quedó, todo esto, así como ve aquí, todo esto estaba pintado, manchado de azul, así como los tanques que no lo pude pintar de esto, y en los videos que yo me he dado cuenta, estos amigos les soltaron ahí, deben llevar tuerca, para nomás, haga de cuenta, saco la tuerca, para lavar esto, ahora, estas navajas, no son, ni siquiera, antioxidables, se oxidan, si, se oxidan, ahí como ven, mire, ahí se ve el óxido, que hay donde meter hojas antioxidantes, el plato, esta, pues ya se está oxidando, como ven, es una porquería, no sé si le han platicado a los clientes, no, entonces, en las que yo he visto en YouTube, esto se levanta, se le quita la tornilla, donde ellos soldaron, y se quitan las navajas, para lavar, imagínense yo, para andar lavando esto, por la masa, pues está un poco difícil, ¿verdad Tocayo?, es un comentario, no es una queja, es nomás para que sepa lo que está ofreciendo, porque esto no debe estar soldado, esto debe estar con tuercas, ahora aquí están las navajas, todas bien enumeradas, es el 4, vamos a ver, acá está el 4, esta es donde va acá, y las otras se van acomodando poco a poco, ¿verdad?, pues como la ve Tocayo, un abrazo, cuídense mucho, Dios me lo bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven y cojo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!